Es un mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenido a la mensaje poderosa de la palabra de Dios, donde te guiamos en aprender la verdad, leanando en la verdad y viviendo la verdad. Bienvenido a Senda. Bienvenido a Senda. Dios le bendiga, Iglesia Senda, y todos aquellos que se están conectando con nosotros a través de este medio de Facebook Live. Hemos separado esta noche específicamente para unirnos en un clamor a nuestro Dios. Sabemos que la mano de Dios no se ha cortado para hacer bien, sobre todo sobre sus hijos. Jesucristo nos dio unas palabras importantes. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13 al 14, Jesús dijo estas palabras. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Con estas palabras Jesucristo nos está dando una esperanza real. Que Él está desde el cielo intercediendo por ti y por mí. Y nos ha dado una herramienta poderosa de unirnos como iglesia para aclamar. La Biblia dice, cuando dos o más se congregan en su nombre, allí Él está en medio de ellos. Y allí donde tú estás congregado en tu casa, unido conmigo en esta noche de clamor. El Señor ha prometido estar en medio de ti. Y porque Dios ha prometido estar en medio de nosotros, vamos a comenzar en este día con un clamor, una oración a Dios. Para dedicar esta noche de clamor a Dios. Padre, venimos ante tu presencia. Y te damos gracias por el privilegio hermoso que tú nos concedes de llegar hasta tu casa. De unirnos, Padre mío, de diferentes partes del mundo para juntos clamar, Dios mío, por esta pandemia que está trayendo tremendo caos al mundo completo. Pero venimos con fe, Padre. Tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente delante de tu trono de gracia para que hallemos el oportuno socorro. Por eso venimos, Padre, no en base a nuestras buenas obras, sino en base a tu grande misericordia y a tu grande fidelidad. Pidiéndote que tú escuches el clamor de tus hijos que hacemos en esta noche para elevar, Dios mío, un pedido para que tú intervengas en medio de esta crisis mundial que estamos viviendo. A ti elevamos nuestros ojos, a ti elevamos nuestra boca y en ti, Padre, confiamos. Porque tú eres el Dios soberano que tiene el poder para hacer como solo tú puedes. Por eso te invitamos para que tú estés con nosotros y te muevas de manera gloriosa en medio de este servicio. Amén. ¿Qué mejor manera de comenzar un servicio de adoración y de intercesión que elevando una alabanza a nuestro Dios? Yo quiero invitarle para que usted se una con nosotros en este momento en una alabanza a nuestro Dios. Declaremos al Señor lo fiel que Él es y dónde está puesta en esta fe. Adoremos todos al Señor. Amén, amén. Te invito en esta hora que en donde quiera que estés en tu casa que dejes toda distracción a un lado y que puedas enfocarte en adorarle al que es digno de toda gloria y de toda honra. Amén. No fue en vano que por mí murió. Dios por tu sangre mi maldad borró. No hay cadenas ni condenación. Libre estoy porque Él borró. Ya mi pecado almoró y cantó, aleluya Venció, vivo está, resucitó y cantó, aleluya Mi alabanza siempre vencerá, con voz de júbilo voy a gritar El enemigo no tiene lugar, libre soy porque él morró Ya mi pecado almoró y cantó, aleluya Venció, vivo está, resucitó y cantó, aleluya Borró ya mi pecado almoró y cantó, aleluya Venció, vivo está, resucitó y cantó, aleluya Jesús, tu sangre me lavó Yo soy libre de tu amor Oh 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 Borró ya mi pecado Él borró y cantó aleluya Venció vivo está Resucitó y cantó aleluya Gone, gone Now my sin is dead and gone And I sing hallelujah Gone, gone He is risen and he's gone And I sing hallelujah Come pray, the power of the blood I am the righteousness of God Oh, 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 oh I'm great, the power of the blood Oh, 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 oh I am the righteousness of God Oh, oh, oh Que hermoso es poder juntos adabar y glorificar el nombre del Señor Nos hemos unido en esta noche, en esta noche de clamor específicamente para interceder a nuestro Dios por esta pandemia del coronavirus Y vamos a tener tres metas en esta noche, número uno, interceder por la iglesia, interceder por nuestra comunidad Y tercero, interceder por los líderes que se encuentran en autoridad Hay varias razones que la Biblia menciona por lo cual debemos reunirnos en un templo Entre ellas están el adorar a Dios como se encuentra en Hechos 2.46 donde la Biblia dice que juntos adoraban cada día al Señor También para ser ministrados los unos a los otros por los dones que Dios nos ha entregado Pero también hay una palabra explícita y una razón que el mismo Señor Jesucristo mencionó Que es una de las razones primordiales por la cual deberíamos reunirnos en el templo Y la Biblia declara en Mateo 21 de 12 al 3 que Jesús entró al templo Y echó de allí a todos los que compraban y vendían Volcó la mesa de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas Y después Jesús dijo estas palabras Escrito está, mi casa será llamada casa de oración Por eso hoy estamos separando esta noche para interceder a Dios Y cumplir la palabra profética y el propósito por el cual Dios nos dio un templo El lugar donde Él ha escogido habitar y manifestar su gloria Y el lugar donde la palabra dice que Él escucha y está atento al clamor de sus hijos Y eso es exactamente lo que queremos hacer en este momento Y aunque usted no puede estar aquí en el templo Usted está en su casa Yo he llegado hasta el templo específicamente en representación suya Pero no se preocupe que usted no está aquí La Biblia dice que si dos o más se congregan en su nombre Allí está el Señor en medio de ellos Así que el Señor está contigo Y tú estás unido en un mismo sentir En un mismo propósito Y juntos podemos clamar a nuestro Dios Para Dios no existen barreras Lo mismo le da al Señor que tú estés aquí en la casa Que estés en tu casa, perdón, que estés aquí en el templo Lo importante es que estemos unidos en un mismo espíritu Intercediendo al Señor Para que el Señor pueda obrar a nuestro favor La Biblia habla hermano Cuando se construyó el primer templo en Jerusalén Que el pueblo estaba unido clamando a Dios Y la Biblia nos enseña que Salomón Cuando dedicó el primer templo Él hizo una de las oraciones más largas Redactadas en la Biblia Y yo quiero utilizar esa oración Para que entendamos la perspectiva De por qué estamos hoy desde el templo Clamando a Dios en medio de esta pandemia En segunda de crónicas Versículo 6 Vemos que Salomón Está orando a Dios desde el templo El primer templo de Jerusalén Y se puso en presencia de toda la asamblea de Israel Extendió la mano Dice la palabra Y se arrodilló allí Y en aquel lugar Extendiendo sus manos al cielo Dice la palabra que oró de la siguiente manera Segunda de crónicas Capítulo 6 Versículo 20 al 21 La oración de Salomón fue esta Que tus ojos estén abiertos Día y noche sobre este templo El lugar donde decidiste habitar Para que oigas la oración Que tu siervo te eleva aquí Oye las súplicas de tu siervo Y de tu pueblo Israel Cuando oren en este lugar Cuando Salomón dedica al templo Lo primero que él dice Él dice Señor yo oro Y te pido que tú escuches Las oraciones que se hacen del templo Ese era el deseo Y la oración de Salomón Que escuchara las súplicas de él Y de la nación de Israel Igualmente tú y yo Hoy hemos separado este tiempo Para hacer súplicas Rogativas Oraciones E intercesión Delante De la presencia de Dios La verdad que cuando nosotros Como iglesia Apartamos el templo Para la oración Ocurre algo muy importante Se convierte En un lugar De esperanza No solamente para nosotros Sino para la nación Y el mundo completo Si usted sigue leyendo En el versículo 28 al 30 De segunda de crónica 6 La Biblia dice así Salomón orando en su oración Dijo estas palabras Cuando en el país haya hambre Peste Sequía O plagas de langostas O saltamontes En los sembrados O cuando el enemigo citee Alguna de nuestras ciudades En fin Cuando venga cualquier calamidad O enfermedad O podríamos decir Epidemia o pandemia Si luego en su dolor Cada israelita Consciente de su culpa Extiende sus manos Hacia este templo Y ora Y te suplica Óyelo Tú desde el cielo Donde habitas Y perdónalos Usted escuchó claramente La oración de Salomón Era que Cuando llegaba Cualquier tipo de Enfermedad Plaga Calamidad Que el pueblo Extendiera sus manos Hacia el templo Y orara Intercediera a Dios Si a lo mejor Tú no estás en el templo Pero tú puedes Extender tus manos Hacia el templo Yo quiero que Simbólicamente Ahí donde tú estás Tú te unas conmigo Y tú levantas tus manos Ahora vamos a hacer El primer clamor Vamos a hacer cuatro clamores Pero el primero Se va a enfocar específicamente En orar Para que Dios intervenga Para detener No solamente las enfermedades Pero esta calamidad Esta pandemia Que está Haciendo estragos En medio del mundo completo Así que yo quiero Que ahí en tu casa Donde tú estás Tú te unas conmigo Levantes tus manos Al cielo Intercedamos juntos Para que Dios Tenga misericordia De nosotros Oiga nuestro clamor Y ore para detener Esta pandemia Levantamos nuestras manos Al cielo Intercedemos a Dios Padre Venimos ante tu presencia En el nombre Que es Sobre todo nombre En el nombre De Jesucristo De Nazaret Y nos unimos Como nación Nos unimos Como iglesia Y escuchamos Y recordamos Las palabras De Jesucristo Quien dijo Que todo lo que Pidiéramos al Padre En su nombre Si pedimos De acuerdo Su voluntad Él lo hace Sabemos tu voluntad Tú la has declarado En tu palabra Salomón oró Padre Declarando tu voluntad Y el dijo Que si Tu pueblo Se unía Y clamaba a ti Por cualquier enfermedad O calamidad Tú le oirías Desde los cielos Intervendría Y tendrías misericordia De ellos Por eso Padre Nos unimos ahora Y te pedimos perdón Si te hemos fallado Te pedimos perdón Si nos hemos apartado De ti Te pedimos perdón Padre Si no hemos sido Íntegro contigo Oh pero que bueno Porque tu palabra Declara Que aunque nosotros Seamos infieles Tú siempre Permaneces fiel Y por eso Venimos Padre No en nuestras obras No por nuestros méritos Sino en el nombre Que es Sobre todo nombre Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Te pedimos Padre Que tú intervengas Que tú detengas Este virus Padre Que tú Padre Con tu mano Poderosa Dios mío Limpie Señor El ambiente Limpie Señor Mío Señor Y te lleves Toda contaminación Te lleves todo virus Todo virus de coronavirus En el nombre De Jesús de Nazaret Oramos también Para que tú pongas Tu mano Sobre aquellos Que han sido Ya contagiados Por este virus Para que tú Tengan misericordia De ellos De su enfermedad De su vida Que tú le preserves La vida Y que tú restaures Su salud Dios mío Que tú estabilices Su cuerpo físico Padre Y que tú le libres De la muerte Oramos también Para que si hay alguien Que no te conoce Puedan encontrarte En un momento Como este Puedan tener un encuentro Personal contigo Puedan experimentar Tu gracia Y tu misericordia Yo te pido Padre Que tú intervengas A favor de tu pueblo Jesucristo En la cruz del Calvario No solamente derramaste Tu sangre Para el perdón De pecado Pero la palabra Declara Que por tu llaga Nosotros somos Curados Somos sanados Y en base A esa promesa Que tú nos das En tu palabra Que es verdad Padre Que nos unimos Padre mío Como un cuerpo Tu palabra dice Que si hay alguien Enfermo En la iglesia Que llamen Los ancianos De la iglesia Le unan Con aceite Y oren por ellos Y la oración Eficaz Del justo Padre Traerá sanidad Sobre ellos Creemos en tu promesa Creemos en tu poder Creemos Padre mío Que tu palabra Declara Que tú harás Nosotros podemos Hacer cosas Más grandes Que la que tú hiciste Es solo que La promesa Que nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Nos ha dado Y es por eso Que nos unimos Como un pueblo Clamando a ti Entendiendo Que tu brazo No se ha cortado Que tu poder Sigue tan real Tú eres el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Y por eso Venimos confiados Padre En tu múltiple Misericordia En tu múltiples Promesas Para tus hijos Intercediendo Que tú intervengas Padre Para detener Esta pandemia Y traer una restauración A nivel mundial Padre Te pedimos estas cosas En el nombre Que es sobre todo Nombre Confiando Lo que tu palabra Declara Que tú puedes hacer Cosas más grandes Y cosas mejores De las que pedimos Y entendemos En el nombre De Jesucristo Te pedimos Estas cosas Señor Amén Amén Gracias Señor Por esa gran verdad Ahora yo quiero Que hagamos esto Hemos orado Pero también a veces Es necesario Hacer una declaración Y que mejor manera De hacer una declaración Que cantándosela Al Señor Yo quiero ahora Que te unas conmigo En esta adoración Esta alabanza Que es Una declaración Que hacemos Declarando sanidad Declarando Que la muerte Tiene que apartarse De los hijos de Dios Y declarando Que hay vida En Jesucristo Así que Únete conmigo Una vez más En adoración A nuestro Dios Haciendo Esta declaración Hermosa Juntos Como cuerpo de Cristo Vamos a cantar Que sus ángeles Nos están protegiendo A cada instante De nuestras vidas Que sus ángeles Están Acampando Alrededor de nosotros Cuidándonos Y protegiéndonos Ángeles del cielo Vengan a cantar Se escuchan sus voces En este lugar Aunque parezca locura Aunque sé que no es normal Por la fe Sucederá Cosas invisibles Que nadie ha tocado Sonidos del cielo Que no han escuchado Aunque parezca locura Cosas sobrenaturales Por la fe Sucederá Ángeles del cielo Vengan a cantar Se escuchan sus voces En este lugar Aunque parezca locura Aunque sé que no es normal Por la fe Sucederá Cosas invisibles Que nadie ha tocado Sonidos del cielo Que no han escuchado Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Cosas sobrenaturales Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo El cielo aquí está Declárelo Come on Ante tu gloria Demonios caen Huye la muerte Ya no hay enfermedad El cielo aquí está Oh, 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 oh Ante tu gloria Demonios caen Huye la muerte Ya no hay enfermedad Oh, oh, oh El cielo aquí está Aquí está Ante tu gloria Demonios caen Huye la muerte Ya no hay enfermedad El cielo aquí está Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo O ante tu gloria, demonios caen, huyen la muerte, ya no hay enfermedad No hay, el cielo aquí está, no hay enfermedad O ante tu gloria, demonios caen, huyen la muerte, ya no hay enfermedad No hay, el cielo aquí está, no hay enfermedad O ante tu gloria, demonios caen, huyen la muerte, ya no hay enfermedad No hay, el cielo aquí está, no hay enfermedad Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Porque de su casa no canta conmigo, que traiga el cielo a su casa Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí del cielo Ante tu gloria demonios caen Huye la muerte, ya no hay enfermedad El cielo ha crezado Ante tu gloria demonios caen Huye la muerte, ya no hay enfermedad El cielo aquí está Demonios caen Huye la muerte, ya no hay enfermedad El cielo aquí está Ante tu gloria demonios caen Huye la muerte, ya no hay enfermedad El cielo aquí está Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Gloria a Dios Que promesa hermosa Que declaración gloriosa Ante la gloria de Dios La enfermedad y la muerte tienen que huir Recuerda que la palabra declara que Jesucristo es El que tiene la llave de David Tiene la llave del Hades dice la palabra Porque él se levantó dentro de los muertos Y conquistó la muerte y vive por los siglos de los siglos Por eso ante la gloria de nuestro Señor Jesucristo La muerte, la enfermedad tiene que huir Porque él es el autor de la vida Ahora quiero también que usted sepa algo importante Cuando Salomón intercede desde el templo No solamente ora para cuando hay calamidad o enfermedad Sino que Salomón habla de algo sumamente importante Algo que representa la nación de los Estados Unidos Es que Salomón ora por los extranjeros Por los inmigrantes Observa conmigo En segunda de crónica capítulo 6 versículos 32 y 33 Salomón oró y dijo estas palabras Dios oro para que trates de igual manera al extranjero Que no pertenece a tu pueblo Israel Pero que atraído por tu gran fama Y por tu despliegue de fuerza y poder Ha venido de las lejanas tierras Cuando ese extranjero venga Y ore en este templo Óyelo tú desde el cielo donde habitas Y concédele cualquier petición que te haga Así todos los pueblos de la tierra Conocerán tu nombre Oh que promesa hermosa Salomón toma el tiempo para orar por los extranjeros Para pedirle a Dios que cuando un extranjero Se acerque al templo Dios escuche el clamor de ellos Y Dios conteste cualquiera que sea su petición De hecho más adelante El perdón en el libro de Isaías El profeta Isaías hablando de parte de Dios también Dijo esta palabra Isaías 56 versículos 6 a 7 Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle Habrá alguien que se haya unido Al Señor para servirle de otro país Escucha la promesa Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle Para amar el nombre del Señor y adorarlo Los llenaré de alegría en mi casa de oración Porque mi casa será llamada casa de oración Para todos los pueblos Que promesa hermosa Dios nos da a través del profeta Isaías Cuando nos unimos para adorar el nombre del Señor Para amarle, para servirle Dios nos promete algo Él llenará de alegría a los extranjeros en su casa de oración Que hermoso Yo creo en mi corazón que Dios está disipando todo temor Toda angustia Toda desesperación Todo espíritu de depresión Todo espíritu de muerte Y Dios está trayendo alegría al corazón Porque estamos uniéndonos en esta casa De hecho este próximo slide que usted va a ver Representa muchas banderas, muchas naciones Nuestra iglesia está compuesta de cientos de personas De decenas de naciones extranjeras Y lo que yo quiero que hagamos ahora Es que miremos esas banderas Y a lo mejor tú te encuentras tu nación Y a lo mejor no está Si no está no importa Dios conoce de qué nación eres Pero lo que quiero decir con esto Es que la mayoría de nosotros somos extranjeros Algunos hemos nacido en los Estados Unidos Pero otros hemos venido de tierras lejanas De otras naciones Y nos encontramos ahora en un templo de otra nación Pero es un templo donde la gloria La presencia de Dios habita Y donde Dios nos ha dicho una promesa hermosa Que cuando nos acercamos como extranjeros Delante de su gracia Delante de su trono De su templo Para interceder Interceder el oye nuestra oración Y va a cambiar nuestro lamento Nuestra tristeza en alegría Así que aprovechemos Yo no sé cuál es tu necesidad Este es el segundo clamo Que yo quiero que hagamos juntos Por ahí en tu casa Quiero que levantes tus manos al cielo Interceda junto conmigo Dijo el salmista Cualquiera que sea su petición Contéstasela a Dios Padre aquí venimos ante tu presencia La mayoría de nosotros somos extranjeros Hemos llegado de otros países De otras naciones Pero tú nos has dado una promesa hermosa Que todos aquellos que te aman Que se acercan a tu casa Que te sirven de corazón Pueden clamar a ti No importa de qué nación sean Y tú desde los cielos escucharás Y cambiarás su lamento en alegría Yo te pido por cada extranjero Por cada persona representada Padre mío Que se conecta con nosotros A través de estos medios Tú conoces sus necesidades Si hay temor en su vida Yo te pido en el nombre de Jesús De Nazaret Que tú te lleves todo temor Y traiga la paz Que sobrepasa todo entendimiento Si hay necesidad Padre mío financiera Yo te pido que tú abras Las puertas de los cielos Las ventanas de los cielos Y derrames bendición Hasta que sobreabunde en ellos Tu palabra declara Que tú suplirás Nuestras necesidades Conforme a tus riquezas en gloria Yo te pido Padre Que si hay un extranjero Que se siente rechazado Que se sienta amado por ti Que sepa que tiene un Padre En los cielos Que le ama Que cuida de él Que tiene sus oídos Atentos a su clamor Si hay alguno Que se encuentra enfermo Obra Si hay alguno Que no tiene seguro médico Haz provisión Si hay alguno Que vive en tribulación Trae paz y consuelo Gracias Padre Por cada extranjero Por cada nación representada Esto representa Padreño Lo que va a suceder en el cielo Que habrá gente De toda tribu Lengua y nación Adorando tu nombre Aleluya Allí en el cielo Declarando tu grandeza Y tu bondad Y nosotros recordaremos En ese tiempo Este día Padre Donde estuvimos clamando De diferentes naciones Y estamos haciendo Aquí en la tierra Lo que sucederá En el futuro En el cielo Declararemos tu gloria Y tu bendición Desde ya te damos gracias Por escuchar nuestro clamor Tu palabra declara Que somos extranjeros Advenerizos Sobre esta tierra Y que nuestra ciudadanía Está en los cielos Gracias Padre Porque tú eres Nuestro Señor Gracias Jesús Porque tú eres Nuestro Rey Y pertenecemos Al cielo Gracias En el nombre de Jesús Te pedimos Estas cosas Señor Sabe que la vida declara Que cuando Salomón Terminó de orar Y de hacer esa súplica Al Señor Se levantó Se puso en pie Y bendijo En voz alta A la nación de Israel Ahora su bendición Era realmente Otra oración Y era un llamado A Israel Para que ellos Se entregaran De corazón al Señor Para que ellos Inclinaran su corazón Hacia Dios Para que ellos Fueran fieles Al Señor En 1 de Reyes 8 Versículo 57 Al 58 Dice que Salomón dijo Estas palabras Que el Señor Nuestro Dios Esté con nosotros Como estuvo Con nuestros antepasados Que nunca nos deje Ni los abandone Que incline Nuestro corazón Hacia Él Para que sigamos Todos sus caminos Y cumplamos Los mandamientos Decretos Y leyes Que le dio A nuestros antepasados Versículo 61 Dice Y ahora Dedíquense Por completo Al Señor Nuestro Dios Que reto Que llamado Que exhortación Le hizo Salomón A la nación de Israel Y ese es el reto Que yo quiero hacerte Hoy como pastor Ese es el llamado Que Dios tiene Para ti en este día Tenemos que pedirle A Dios Que incline Nuestro corazón Hacia Él Que nos ayude Para que seamos Fieles A sus caminos Para que cumplamos Con sus mandamientos Yo quiero Que hagamos esto A menudo Cuando hay calamidad Nuestros ojos Se tornan Hacia Dios Nuestra oración Y nuestra atención Se torna Hacia Dios Pero sabe Dios quiere Que no solamente Nuestra oración Que nuestros ojos Se han tornado Hacia Él Él quiere Que en momentos De crisis Y en todo momento Nuestro corazón Se ha tornado Hacia Se incline Hacia Dios En otras palabras Que nuestro corazón Reconozca La grandeza El poder La soberanía De nuestro Señor Por eso yo quiero Que te unas conmigo En este tercer clamor Para que juntos Podamos pedirle A Dios Que Él Incline Nuestro corazón Hacia Él Que podamos decir Como dijo El apóstol Pablo En Gáratas 2 20 Estoy juntamente Crucificado Con Cristo Y ya lo vivo yo Más Cristo Vive en mí Y lo que vivo Ahora lo vivo En la fe De aquel Que me amó Y se entregó Por mí Oremos Como dice La palabra Para que Dios Produzca en nosotros El querer Como el hacer Por su buena voluntad Oremos para que Dios Incline Nuestro corazón Hacia Él Que podamos cumplir El primer gran mandamiento De amar a Dios Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Con toda nuestra mente Y con todas nuestras fuerzas Ahí donde estás En tu casa Junto con tu familia Levanta tus manos Al cielo Y vamos Vamos juntos A clamar a Dios Vamos a pedirle a Dios Que Dios torne Nuestro corazón Hacia Él Que no sea simplemente En un evento De tragedia Sino que todos los días Nuestro corazón Este inclinado Hacia Él Que amemos Lo que Dios ama Que aborrezcamos Lo que Dios aborrece Que persigamos Lo que Dios desea Padre aquí estamos Como iglesia Oh Padre Te pedimos Señor Que por tu espíritu Produzca en nosotros El querer como el hacer Por tu buena voluntad Te pedimos Padre mío Como iglesia Y como familia Que tú tornes Nuestro corazón Hacia ti Perdónanos Padre mío Porque a menudo Solamente nos acercamos En momento de crisis familiar O en momento de crisis nacional Pero te pedimos Que ese no sea el caso nuestro Sino que como hijos tuyos Todos los días De nuestra vida Mientras tengamos Aliento de vida Podamos tornar Nuestro corazón Nuestra fuerza Nuestra mente Nuestra devoción A ti Yo te pido Padre Por aquellos que se encuentran Fríos espiritualmente Aquellos que están Tibios espiritualmente Que tú captes Su corazón Que tú Padre mío Señor Traiga convicción A cada uno Que podamos Arrepentirnos Padre mío De nuestros pecados De nuestra tibieza espiritual Y podamos tornar Nuestro corazón Y amarte Con todas nuestras fuerzas Ayúdanos Padre mío Que en momentos como estos Podamos darle valor A lo que es más importante Nuestra relación contigo Que tú puedas abrir Nuestro entendimiento Para saber Padre mío Que de qué le va a la nombre Que granjear el mundo Completo Y a fin Perdiera su alma Nuestra alma Es lo más importante Jesús tú miriste Para que pudiéramos Tener relación También con el Dios Padre Tú miriste Para abrir ese camino Aleluya Romper ese velo Que nos separaba Ahora tenemos Entradas confiadamente Al trono de la gracia De nuestro Padre Celestial Ayúdanos Como cristianos Como nación A valorar Ese privilegio Que tenemos Como hijos tuyos Que podamos Realmente De todo corazón Padre Amarte Que tú seas La prioridad Número uno De nuestra vida Que te amemos Más que nuestras Finanzas Que te amemos Más que nuestros Trabajos Que te amemos Más que nuestra Propia vida Oh Padre mío Ayúdanos A ponerte La prioridad Correcta Y que podamos Día tras día Inclinar Nuestro corazón Hacia ti Yo te pido Padre Que nuestro servicio No se vuelva Un sustituto Por nuestra relación Yo creo que La iglesia En general Padre Te ame Por quien tú eres Que te amemos No por lo que tú Puedes darnos Sino por quien tú eres Que podamos Inclinar nuestro corazón A ti No por lo que tú Puedes ofrecernos No por lo que tú Puedes hacer Sino por quien tú eres El Dios soberano El Rey de Reyes El Alfa Y el Omega Aquel que está Centrado en su trono Aleluya De gloria Aquel que con amor Descendió del cielo Tomó naturaleza humana Derramó su sangre En la cruz Para el perdón De nuestros pecados Gracias Señor Jesús Por tu sacrificio Por tu entrega Igualmente te pedimos Que nosotros Haga Haya ese mismo Sentir como en Cristo Sentir de entregarnos Padre mío De todo corazón Y de inclinarnos Hacia ti Te pedimos Estas cosas Padre en el nombre De Jesucristo Nuestro Señor Y Salvador Y para terminar Quiero que hagamos Un último clamor La Biblia declara En 1 Timoteo Capítulo 2 Versículo 1 al 2 Exhorto Ante todo A que se hagan Rogativas Oraciones Peticiones Y acciones De gracias Por todos los hombres Y después añade Versículo 2 Por los reyes O sea los gobernantes Y por todo lo que Están en eminencia Eso significa Todos los líderes Que tienen posiciones De autoridad Dice para que vivamos Quietes Reposadamente En toda piedad Y honestidad Habla de rogativas Esto representa Un intenso ruego Y un ruego Fervoroso Por una necesidad Habla de oraciones Que es un término Más general Que cubre toda clase De allegamiento A nuestro Dios También habla de Peticiones Que son necesidades Específicas Y por último Menciona acciones De gracias Que debe ser El agradecimiento Que Dios ha colocado En nuestro corazón He estado viendo La noticia Donde está La cámara De representantes Y los senadores Tratando de hacer Una legislación Para poder sostener La economía De esta nación Y déjame decirte A veces No hay espíritu De unidad Hay un espíritu Bipartidista Tenemos que orar Por los líderes Por el presidente Por aquellos Que están en autoridad Por los gobernadores Por los alcaldes Senadores Representantes Para que Dios Los use Para que ellos Puedan rendirse Ante Dios Dios no nos llama A criticarlos Lamentablemente A veces la iglesia Lo que hace Es criticar A los líderes Políticos Pero Pablo Los exhorta En su carta A Timoteo Que intercedamos Por ellos Que oremos Por ellos Que roguemos A Dios Por ellos Porque a través De ellos Son instrumentos De Dios Para poder llevar A cabo su voluntad Sobre la faz De la tierra Así que oremos La palabra dice Que toda autoridad Establecida en la tierra Son autoridades Establecidas por Dios Por lo tanto Tenemos que interceder Para que Dios Haga su perfecta voluntad Vamos a orar Por cada uno De los gobernantes Y líderes Que están en autoridad En diferentes partes Del mundo Pero sobre todo Aquí en nuestra nación También es importante Que oremos Por los médicos Las enfermeras Y todos los que trabajan En los hospitales Ellos están expuestos A muchos riesgos Muchos médicos Han sido contaminados En enfermeras también Vamos a orar Para que Dios Les guíe Para que Dios Les guarde Para que Dios Les proteja Y para que ellos Puedan disfrutar De la protección divina De Dios Mientras sirven Muchos de ellos Incondicionalmente Arriesgando su propia vida Para cuidar De aquellos Que han sido afectados Por esta pandemia Unámonos todos Una vez más Para aclamar a Dios Por aquellos Que se encuentran En posiciones de autoridad Padre Te damos gracias Por este privilegio Y te pedimos perdón Padre Si hemos tomado La posición del mundo De juzgar Y criticar A nuestros líderes Políticos Hoy venimos Ante ti Padre Con el deseo De obedecer Lo que tu palabra Declara Para interceder Para aclamar Levantar oración Súplicas Rogativas Y acciones De gracias Por aquellos Que nos dirigen Aquellos Que tú Establecido Para un tiempo Como este Oramos Por el presidente Donald Trump Dios mío Para que tú Le des la sabiduría Necesaria Para que tú Tornes su corazón Hacia donde tú Quieres Tu palabra Declara Que los corazones De los reyes Están en tus manos Y tú los tornas Hacia donde tú quieres Por eso Padre te pedimos En el nombre De Jesús Que tú le impartas La sabiduría A nuestro presidente Vicepresidente A los senadores A los congresistas Padre mío Cada representante Para que ellos Puedan unirse En un mismo espíritu Oramos para que Todo espíritu De división Sea removido Dios mío Y tú puedas Poner en ello El sentir De trabajar En unidad En amor Por el bienestar De esta nación De cada persona Que se encuentra En esta nación Oramos por los gobernadores Los alcaldes Padre mío Señor Cada uno De los que están Tomando decisiones Por el bienestar De esta nación De cada ciudad De cada estado Que tú nos dirijas Padre mío Señor Trayendo solución Concretas Y eficaces Para la circunstancia Que cada estado Cada ciudad Y cada condado Está viviendo Yo te pido Padre mío Que tú dirijas Sus pasos Que tú le guíes Por todo camino De la verdad Y sobre todas Las cosas Aquellos que no Te conocen Yo oro Padre mío Que tú toques A la puerta De su corazón Y que ellos Reconozcan Que te necesitan Que ellos puedan Saber que no es Con fuerza Ni con ejército Sino con tu espíritu Yo te pido También Padre Por cada médico Cada doctor Doctora Cada enfermero Cada enfermera Cada persona Que está sirviendo De alguna manera En un hospital En una clínica De salud Que seas tú Cubriéndolos Protegiéndolos Padre mío Señor Del coronavirus Señor Yo te pido Que ninguno De ellos Se ha afectado Mira el sacrificio Que ellos están haciendo Muchos de ellos De manera desinteresada Oramos para que tú Envías tus sandes Que acampen Alrededor de ellos Los defiendas Y los guardes Padre Y los proteja De todo mal Y los mantengas En salud Para que ellos Puedan servir Dios mío Aquellos que lo necesitan También oramos Por provisión Padre mío De equipo médico Escuchamos la crisis Que hay a nivel nacional Oramos que tú Proveas los materiales Que ellos necesitan Los utensilios Padre Y todos los instrumentos Para poder cuidar De la salud De aquellos Que han sido afectados Por este virus Gracias Señor Te damos gracias Por escucharnos Te damos gracias Por el privilegio Que tú nos das De poder Unirlos Como un solo cuerpo Gracias Jesús Por esa promesa Que tú nos diste De que cualquier cosa Que pidieramos al Padre En tu nombre Si la pedimos De acuerdo a tu voluntad Tú lo haces Hoy no hemos orado Por nuestra voluntad Sino por la tuya De hecho hemos hablado De tu palabra Hemos citado tu palabra Hemos orado De acuerdo a las promesas De tu palabra Por lo tanto Hay seguridad De nuestro corazón Que esa es tu voluntad Porque es tu palabra Son tus promesas Y en ellas Nosotros confiamos Reconocemos Lo que tu palabra Declara Que las promesas Tuyas son Si son amén Creemos en ellas Y decimos amén Padre Que así sea A cada una de las cosas Que te hemos pedido Y te agradecemos El gran privilegio Que tú nos das Como iglesia Como nación De unirnos Para interceder Por ti Declaramos Que nuestra fe Y nuestra esperanza No está puesta En los gobernadores Y en los líderes Sino en el rey De reyes Y señor De señores Jesucristo El alfa Y el omega El principio Y el fin En aquel Que tiene el nombre Sobre todo nombre Jesucristo Nuestro señor Por eso padre Te pedimos Todas estas cosas En el nombre De Jesucristo De Nazaret Y desde ya Damos gracias Por lo que has hecho Damos gracias No solamente Porque estás Escuchando Nuestro clamor Sino porque Estás respondiendo A nuestro clamor Gracias por tu Fidelidad Decimos como Dijo David En ti Solamente en ti Está anclada Mi alma En ti Solo en ti Confío Creemos tu palabra Que declara En el salmo Lo 21 Que el que habita El abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío En quien confiaré Tú eres nuestra esperanza Tú eres nuestro castillo Y hoy declaramos Que en ti Confiamos En el nombre De Jesucristo Decimos gracias Padre Por tu fidelidad Amén Que bueno es el Señor Le doy la gracia A cada uno de ustedes Que se ha unido Con nosotros De diferentes partes Del mundo Para juntos Clamar a nuestro Dios Sabemos que Dios Está escuchando Nuestro clamor Lo ha escuchado Y va a responder De manera propicia Él es fiel Y por su fidelidad Veremos Por su gracia Su misericordia Las cosas cambiar En nuestra nación También quiero recordarles Que el viernes Estaremos sirviendo La santa cena En un culto también Por facebook live Estaremos uniéndonos No solamente Para tomar la santa cena Sino para recordar El simbolismo De lo que ocurrió Años atrás Con la nación de Israel Donde pusieron La sangre De diferentes corderos En los dinteles De sus casas En las puertas Y el ángel de la muerte Que llegó A aquella nación No los tocó A ninguno De ellos Porque sus casas Estaban protegidas Con la sangre Del cordero Igualmente El cordero Jesucristo Derramó su sangre No solamente Para el perdón De nuestros pecados Sino que hay Una promesa De protección Y el viernes Participaremos Todos de la santa cena Así que yo le exhorto Desde ya Que usted prepare Los elementos De la santa cena El pan Y el jugo de uva En su casa Y los tenga listos Para el viernes Junto con su familia A las 8 pm Volveremos A transmitir En vivo Para juntos Todos Participar De la cena Del señor Y reclamar No solamente El perdón De pecado Sino también La protección Que Dios Nos da Así que iglesia Gracias Por su apoyo Gracias por Unirse con nosotros E interceder Hacemos una oración Nos despedimos Y lo dejamos Luego de esta oración Con algunos anuncios Que le va a ayudar A conocer Que estaremos Haciendo En las próximas Semanas Padre gracias Por el privilegio Que nos das De unirnos Con mi iglesia De clamar A ti Gracias Porque sentimos Ya una paz Hermosa Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Jesús tú dijiste Mi paz Os dejo Mi paz Os doy No como el mundo La da Yo os la doy Gracias Jesús Por tu paz La palabra declara Que tú eres el príncipe De paz Hoy sentimos Esa paz Esa paz Como declara Tu palabra Que sobrepasa Todo entendimiento Ahora ha guardado Nuestro pensamiento Y nuestros corazones En Cristo Jesús Así que con esa fe Te decimos Gracias Gracias Porque tú puedes Hacer Jesús Cosas más grandes Y mejores De las que pedimos Y entendemos Amén Dios me los bendiga A todos Y los dejamos Con los anuncios Que la paz De Dios Este con usted Que la luz De Cristo Alumbre Sobre su rostro Y que el ángel De Jehová Campe Arrededor de usted Y su familia Para protegerle De todo mal En el nombre De Jesucristo Amén Dios les bendiga Gracias por acompañarnos El día de hoy Nos alegra Que tú Hayas sido parte De nuestro servicio De adoración a Dios Estos son los anuncios De Senda Más recientes Que no te quieres perder Más recientes Para más información De nuestra iglesia Visita iglesiasenda.org Si este mensaje Ha impactado tu vida Suscríbete a nuestro canal De YouTube Para seguir recibiendo Palabra que restaura Y transforma También puedes ayudarnos A que otros reciban Esta poderosa palabra Haciendo una donación Al visitar este enlace Thank you for joining us today If this message Has impacted your life Subscribe to our YouTube channel To keep receiving Word that restores And transforms You can also help Reach others To receive this powerful word By making a donation Visiting this link